El hormigón está casi terminado, así que antes de que se seque mucho, voy a hacer este primer alisado para cerrar las superficies y también eliminar cualquier imperfección menor en la losa antes de que se vuelva demasiado difícil de alisar. Luego le daré una segunda mano. Hemos dado a esta mitad de la losa un acabado de escoba. Es un acabado antideslizante que normalmente se usa en una entrada a una casa o una acera. A esta mitad de la losa voy a darle un acabado con una llana dura, que es lo que normalmente haría en un garaje o también en un sótano.